¡Gracias! 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 Después de los 120 años, una vez hay una Gemara que le dice, la hija de su papá, que era una morá, Kadosh, dice, papá, está muy cansado, anda a descansar. Dice, no, después de los 120 años voy a tener tiempo para descansar. Así que para nosotros, Babu Callenton Díaz, el día de trabajo de Bolet Holanda, Coach Fu. Así que para eso estamos acá tratando, como dice en el título del flyer, refinando, empezando a ser nuestras cualidades. Estamos en una época muy especial. Sabemos que desde Pesach, cuando termina Pesach, hasta la Guaume, por lo menos, muchos hasta Yagot, no se escucha música, no se hacen jatunot, cosas de alegría, ya que es una época de duelo. ¿Por qué? Sabemos que murieron los 24.000 Talmidim de Rabia Kiva. Y no eran Talmidim, como se dice, Stam, alumnos normales, eran Tanahim, alumnos de Rabia Kiva. ¿Por qué murieron? Dice la Gemara y Bamol, porque no se dieron cabot de Hanayim, no se dieron honor, no se respetaron. Estamos hablando de gente muy, pero muy grande. Al nivel de ellos, dice la Gemara, no se respetaron. Y el Maharsho, uno de los famosos comentaristas, dice algo más. Que murieron por la Yonarra, la mitad de Asker, que era la más fuerte de todas, por eso fallecieron lamentablemente. Por eso, en este momento, tratamos de reforzarnos principalmente las cualidades. Ya que sabemos que hay mitzvot, vedadana, jabero, vedadana, macom, mitzvot interpersonales y mitzvot con Akadosh Ujuhu. Y hay muchas pruebas, ahora no las voy a traer, pero hay muchas pruebas que dicen los Hamim, que las relaciones interpersonales son igual o más importantes que las relaciones con Akadosh Ujuhu. Nosotros ponemos mucho hincapié, lo digo nosotros, hablamos de todos los yudim, y principalmente los que cumplimos Torah mitzvot. Ya que la Torah, ¿a quién le habla? A los que cumple Torah mitzvot. El que no quiere cumplir, la Torah no está hablando. Por eso cuando dice no hablar la Yonarra, no robar, no mentir, no engañar, muchas cosas que vimos en la panayá pasada, ¿a quién le está hablando la Torah? A nosotros, a la gente que cumple Torah mitzvot. Lamentablemente, uno no puede juzgar a nadie, pero hay gente que tiene el Yetzirah muy fuerte, y por eso es que tratamos en esta charla entre todos, reforzarnos. Ya que acá en Israel, bueno, yo perdón que no me presenté al comienzo, quizás hay gente que no me conoce, mi nombre es Abraham Leibénez, estoy en Benebra, Israel hace unos 20 años, y siempre los doles de Israel dicen, decían, cuando hay problemas, desgracias, reforzarse en Benedam Lajaberó. Benedam Lajaberó, las relaciones interpersonales, como vimos en la panayá, que es Doshik Beata, Raja Camoja, es algo que lamentablemente no hacemos tanto hincapié, no trabajamos tanto, lamentablemente los resultados son muy graves. Siempre me acuerdo cuando hacemos Matzá, antes de Pesan, no fue hace mucho, como también en Sukkot, cuando elegimos los cuatro Minim, las cuatro especies, hay gente que puede estar horas buscando un netro, hay gente que está horas también haciendo Matzá. Una cosa chiquitita, si el reloj marca 18 minutos y un segundo, la Matzá queda afuera. Cada cosita se cae, yo estuve muchas veces, casi todos los años voy a hacer. Se cae un poquitito de masa, se tira a la basura. Nos cuidamos en cada detalle, cada 18 minutos que se vuelve a hacer Matzá, se limpian las uñas y se ponen guantes y todo descartable. Algo realmente increíble. Benedam Lajaberó, cuando vamos a hablar con una persona, con un amigo, con mi esposa, con un hijo, con un vecino, también nos cuidamos así con lujo de detalles, como hacemos con el netro, como hacemos con la Matzá. Bueno, esperemos que sirva este atallén, pero lamentablemente no es así, lo vemos, lo sentimos. Por eso, la idea de la charla es reforzarnos en las cualidades. ¿Y qué ganamos con reforzar las cualidades? ¿Quién dijo que hay que reforzar las cualidades? Quizás, como decía, no sé si era un tango hace 30, 40 años, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Hay una canción, no sé si era tango, yo soy así, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? Eso es de un goy, no es una, Ashkafan es una Mahshaba, un pensamiento de un Yehudí. El goy viene de Isab. ¿Isab qué es? Azui. Azui quiere decir hecho. Una persona nace, así nació, así murió. En cambio el Yehudí no es así. La Torah nos exige que nos reforcemos día a día. Como dice el famoso Gaón de Vilna, conocemos, el Gaón de Vilna fue de los más grandes jajamín que existió en la historia. Existió hace más o menos 250, 300 años. Dicen los jamín que tenía un nivel de untana. Rabi Akiva, Rabi Shimon Mariojá, Rabi Mey Baranés. Así era el Gaón de Vilna. ¿Y qué dice en su libro En el Shlemá? El Gaón de Vilna dice, La persona no vino a este mundo, sino ¿para qué? Para corregir sus cualidades. Si no, ¿para qué vino? Así dice Meforage explícitamente Gaón de Vilna. Vinimos para reforzar nuestras cualidades. No vinimos a comer, a pasear, a dormir, a todo lo que hacemos. Hay que hacerlo, somos seres humanos. Pero no es esa, la matará, como se dice, el objetivo que vinimos a este mundo. Como dice el Mesirá de Yalim al comienzo Ramjal, lo primero que la persona tiene que pensar, que decir, ¿a qué viene este mundo? ¿Para qué viene? ¿Vine a comer asado en Argentina? Está muy bien, es muy rico. Se hace rajá, seguro. ¿A comer falafel acá en Israel? ¿A comer tacos en México? Cada uno en su comida. Está muy bien, no está prohibido. Pero no es esa la finalidad. Tenemos que aprovechar cada día para corregir nuestras cualidades. Ahora, ¿por qué es importante? Yo pienso que hay dos motivos. Si está el Olamasei o el Olamavá. El Olamavá, cuando uno se va de este mundo, el mundo venidero, dicen los Hamim que la persona queda en el mismo nivel como se fue, la Neshama. Sabemos que somos cuerpo y Neshama, alma y cuerpo. Todo el mundo lo sabe. El mundo entero sabe que hay. A veces está el cuerpo ahí tirado, y ya no funciona más, no vive. ¿Por qué? Está mal la Neshama, se fue. Pero está perfecto, está entero. Sí, pero la Neshama se fue. Dicen los Hamim, una de las pruebas que traen los Balemuzar, que nos vamos a quedar así como nos vamos de este mundo, así nos vamos a quedar. Y la prueba está en Giti. Cuando estudiamos para Tijabea, todo lo que fue la destrucción del Betamidash, traían la Gemara en Unkelus. 56B, dice ahí abajo la Gemara, que Unkelus, algunos dicen que era el que después hizo el Talgum del Jumash, otros dicen que era otro, hay diferentes opiniones, no importa. Tijabea era nieto, era sobrino, nieto de Titus el Raya, Titus que destruyó el Betamidash. ¿Y qué hizo Unkelus antes de convertirse? Lo llamó así por medio, como se hace hoy, todo tipo de juego, la copa o cosas de esas, que se pueden llamar las almas de los muertos. Es algo que existe y es algo que la Torah prohíbe. Hay que tener mucho cuidado, gente que no sabe y juega con esas cosas. Entonces es algo muy peligroso y también es algo que está prohibido por la Torah. Entonces, ¿qué pasa? Unkelus dijo, voy a traer a quién, voy a traer a Titus, mi tío abuelo. Decime, Titus, Titus. Me hace acordar a Rauhezke Levinstein, si quizás el Rauhezke Levinstein lo conoció, yo no lo conocí. El Mashiach, acá de Ponevich, cuando fue a Roma, vio ahí el arco del triunfo de Roma, con todos los romanos, con la menorá, con todos los que robaron, que muchos dicen que están ahí escondidos en Roma, están ahí como en la victoria, el arco de la victoria. Dice, Titus, Titus, ¿dónde estás vos y dónde estamos nosotros? Quisieron destruir el pueblo de Israel. Y Bahu Hashem, Am Israel, Jaime Cañá. Pero volviendo a la Guimara, dice, que un que nos le preguntó, Titus, decime, ¿quién es importante en el mundo venidero? Ahí donde vos estás, ¿quién es importante? Le dijo Israel, aquí bien, ok, y decime, ¿vale la pena que me convierta? Dice, no, como dice en hebreo, no pierdas el tiempo. ¿Por qué? Tienes muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué hago? ¿Sabes qué? Hacelo sufrir. Está escrito que el que hace sufrir al am Israel, llega muy lejos, llega muy alto. Es importante en este mundo, sale en todos los diarios, en todas las revistas. Es importante, hacerlo sufrir al am Israel. Después le dice, ¿y cuál es tu juicio ahí? Dice, uy, los sufrimientos que tengo día y noche, no paro. Todo el tiempo sufriendo el alma. Después lo mismo, no lo voy a alargar, hizo con Bilam. Bilam Arayá, exactamente lo mismo. ¿Qué es importante? Israel. ¿Qué hago? ¿Me convierto? No, no te conviertas. ¿Por qué? No, jamás las manos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo estás ahí? Uy, me queman todo el día y noche, qué sé yo. Así será mi Mará. Después le pregunta a los reyayim de Israel, no a los goyman, los reyayim que tuvieron mucho día y se hará, no cumplieron tromitzo como tenía que ser. Están sufriendo mucho, pero le dijo, ¿sabes qué? Hacé shalom con el am Israel. Esta Gemara dice, nos valemos usar, nos comprueba que la persona, así como se fue a este mundo, así quedó. Porque si Bilam, Titus, los reyayim más grandes, están diciendo, reconocen que el am Israel es lo principal, así todo que dicen, hacer es la guerra. Tendrán, tendrán que haber dicho, no, hacer shalom, pero quedaron igual que como se fueron reyayim. Por eso, tenemos que saber que uno, así como se trabaja en este mundo, así va a quedar. Y tenemos todos los días oportunidades para trabajar nuestras cualidades, eso seguro. Ya sea con la esposa, con los hijos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, en la calle, cuando tenemos que enfrentar una situación, que quizás no tenemos que pelear o gritar, aguantarse. Todos los días, este mundo es un campo de entrenamiento. Dice Rajesh Lemishten, también lo trae el Rambam, que así como las enfermedades del cuerpo, muchas veces la persona, lo haré y no, prueba algo que es dulce, un chocolate, y dice, no, está amargo. Un chocolate es dulce. O agarra algo que está amargo y dice, uy, qué dulce. O algo que es rico, y dice, esto es feo, o algo que es rico, al revés. ¿Por qué? Porque está enfermo, tiene un problema en el cuerpo. Dice lo mismo, la persona es con la Neshama, con el alma de la persona. La persona tiene que saber que muchas veces piensa que está bien. ¿Cuántas veces decimos, vemos hoy en día, lamentablemente, gente, como le llaman hoy el Pritzut, todo el libertinaje que hay, no, pero está bien, es arte, no pasa nada. Sí, pero la Torá te está diciendo que es lo contrario. O a veces uno miente, o a veces uno roba, o engaña, o habla la Yonarrá, que es muy grave. Dice, bueno, no tiene nada de malo. Piensa que está bien incluso, a veces es una mitzvah, o entra más lo que es una mitzvah. Pero la Torá te dice que no, que es al revés. ¿Por qué? Porque estamos enfermos del alma. Así dicen los Hamim, no lo digo yo. Por eso tenemos que saber que si refinamos nuestras cualidades, vamos a ganar en todo sentido. En el Lama Va, hay mucho para hablar, no es nuestro tema. Nosotros tenemos que ocuparnos del Lama Z. una vez le preguntaron acá a un Rav también jajá muy grande, estuvo como 30 años con Rav Seymann, Rav, mire qué pasa cuando, y venga el Mesías que se levanten los muertos, y qué dice el Zoy acá, dice, mira hay tanto para estudiar en este mundo, que yo no sé, después, no tengo tiempo para ocuparme de eso, primero ocupate acá cómo corregir las mitos cómo ser mejor persona cómo aprender a no enojarse, a ceder hay mucho para aprender entonces, qué me no, lo que pasa es que los mundos espirituales el mundo Asia y el Sirá también es muy lindo, pero primero tiene que ocuparse del día a día y qué gana uno en Nero Lamaze cuando refina sus cualidades, que parece que hay muchos libros, y hoy no hay tiempo quizás para hablar de todo, quizás hagamos otra charla primero tranquilidad, salud yo estoy acá de voluntario se dice de Atzole, conocen a Atzala y lamentablemente muchos días ahora hace un rato fui también a uno y otro también hay mucho miedo jaradá, mucho estrés lo sabemos la persona tiene mucho estrés en este mundo sea por la tecnología sea por los problemas que tiene el trabajo por la falta de vitajón jazgo dejar ir a juzgar a alguien eso seguro que no pero si trabajamos las cualidades trabajamos el enojo trabajamos el ceder trabajamos en ser mejores personas como dijimos en hacer GESED eso es algo que ayuda muchísimo a nuestras cualidades a nuestra persona como salud como dijimos también en la persona en sí misma se siente mejor ya que las cualidades también uno hace que esté mejor porque si uno no se enoja o se enoja menos tiene menos estrés tiene menos enfermedades también está mejor con uno mismo si uno está bien con uno mismo también está mejor con la familia el día de mañana la persona se casa tiene que estar con la mujer sabemos que el hombre y la mujer ya dijimos en varios Yurin de Shalom Bay son dos mundos diferentes por completo no solo físicamente sino emocionalmente y si uno no trabaja sus cualidades Hans Bejarira su matrimonio puede terminar como la gente que vive sin Torah 50, 60, 70% de divorcios unos números increíbles lamentablemente muchas veces se escuchan también cosas de violencia de género cosas que le faltan respeto los Hashalomim dicen que si la persona la hace sufrir en este caso que estamos hablando de la pareja no que le golpea si le pega un golpe hace Jalina pero a veces una palabra o varias palabras que hieren a la pareja puede ser muchísimo peor que un golpe un golpe uno le da un hematoma es una haberá muy grande pero después de unos días se va ya está la mano quedó bien si uno dice unas palabras feas la ofende la agrede eso a veces no tiene preparación por eso hay que tener mucho cuidado y si uno refina sus cualidades también la pareja va a estar bien si no está también con los amigos con la con la la sociedad en general uno que corrige sus cualidades tiene mamás una vida completa diferente en este mundo dejemos el ramabá ya que muchas veces cuando uno se enoja también pierde mucho el ramabá empieza a hablar la yonabá avergüenza a uno se enoja majloque y en pocas palabras ya que no me queda mucho tiempo le tengo que hablar en el ram en el tarram dicen los jamén que que la persona que quiere corregirse que tiene que hacer la Torah la Gemara dice barati y el ser hará barati Torah también muchas veces la gente se va con consejeros consejeros matrimoniales psicólogos psiquiatras no digo que no hay que ir pero si no están con Torah están con cosas de y la Torah nos dice no lo digo yo lo dice Akashu Kuh crees yet se hará como podes combatir yet se hará las cualidades por los hajamín así dice el ramabá en el alajoteot en el perejbet dice que la persona así como cuando está enferma lo alino del cuerpo va un doctor para que lo cure el doctor no lo cura el doctor es el medio que Akashu Kuh manda para que la persona se cure lo mismo es cuando la persona está enferma del alma a quien tiene que ir a los hajamín así dice el ramabá los hajamín son los doctores de la neshama por eso yo siempre digo cuando la gente tiene problemas de yalumbay problemas en la casa con los hijos anda un tamihaham anda un rab en Argentina tiene rab dar rab hay muchos también jamín no vayan un consejero que leyó el libro de boim que yo a veces escucho cosas que le aconsejan las cosas que le dicen tremendas o de yalumbay ni hablar la torá está todo afogba afogba un rabat todo está escrito en la torá tenés problemas de yalumbay anda la torá tenés problemas de economía anda la torá lo que sea por eso acá yo tuve ese juicio de estar unos 20 años cerca de la haja la gente venía a apuntarle de todo de todo no estudió en ningún lado ni en una universidad pero sabía toda la torá y siempre tenía respuesta porque todo está escrito en la torá por lo tanto tenemos que saber que para corregir las midot hay muchos pero muchos libros de musar para trabajar el enojo para trabajar la alegría para trabajar la paciencia para trabajar un montón de cosas que todos tenemos que trabajar y se pueden porque el yetzara dice no pero es difícil no puedo el primer paso es reconocerlo como todo si uno tiene una enfermedad lo aleino y no lo reconoce se siente mal pero no va al doctor o a veces no piensa que está bien como dijimos antes no piensa que está bien no tiene nada que cambiar cuánta gente hay lo aleino yo escuché hace un tiempo me contó mi hermana una mujer estaba me dijo mi hermana 100% era saludable ¿y qué pasó de un día para el otro? Hasbe Jalí a la Majalá una semana se fue este mundo pero se veía bien lo mismo nosotros pensamos que estamos bien el que está mal siempre es el otro yo estoy perfecto como dijo Adama Rellón a Kabo Yujú con eso ya quiero un pocotito terminar a Kabo Yujú le dijo mirá comiste el árbol yo yo soy un chadí la mujer que me diste yo no tengo la culpa siempre le echamos la culpa al otro tenemos que saber que la culpa es nuestra nosotros tenemos que reconocer si reconocemos vamos a poder cambiar ¿cómo cambiar? Kabo Hayem también Jamil la Torah mirá soy muy enojón o soy muy tacaño muy codo como le dicen en otros países me cuesta largar el dinero me cuesta muchísimo me cuesta levantarme a la mañana todos tenemos nuestras debilidades ¿cómo hago para cambiarlas? la Torah libros y libros de Musal quizás en otra charla demos algunos consejos ya que el tiempo es corto como siempre pero saber que se puede yo les puedo asegurar que cuando uno prueba así decía Ramírez que vivía acá enfrente mío también tuve ese justo muchos años a su lado dice pobre de la persona que no probó el gusto de levater de ceder es algo dificilísimo el orgullo es muy grande pero cuando uno cede cede en la pareja cede con el compañero cede en la calle si la persona no cede puede terminar la pueden llevar a matar acá hubo un caso en Israel hace uno o dos años no recuerdo en un estacionamiento de un shopping se empezaron a pelar por el lugar no que estaba yo que estaba yo todos conocemos pasa eso no que vine primero que me corrí para atrás para adelante ¿qué pasó? dicen que le sacó un arma uno estaba con la esposa le sacó el arma al otro y lo mató una cosa de loco y así como esos casos ¿cuántos hay? accidentes de tránsito pronuncian el trabajo ¿por qué? por no ceder ese es un ejemplo hay muchísimos más aprendamos es difícil ok pero si no lo hacemos ahora ¿cuándo? después nos vamos y así vamos a quedar Bojayén todos los días podemos corregir un poquito más a veces no se cae no importa voy a probar otra vez y otra vez y uno nota la diferencia Bojayén uno cambia uno aprende a ser mejor persona hay mucho para hablar no quiero ocupar más tiempo así que besate a Gemma en el final que termine de hablar de Ram Tarrab vamos a dar unos minutitos para que pregunten por chat así que quiero dar la bienvenida a quien no estuvo al principio a Ram Tarrab que para mí fue un placer conocerlo en Argentina y también escucho sus audios sus charlas y Bojayén la persona serie para mí es un sejón muy grande estar acá y como está escrito lo dije la otra vez que hablamos a Jaron a Jaron Javid lo mejor lo dejamos ahí como el postre para después así que yo dije unas palabras ahora quiero dar la palabra a Ram Tarrab dejamos a Ram hola buenas tardes ¿me escuchan bien? perfecto buenas tardes a todos gracias por acompañarnos agradezco y felicito al Rab Abraham Bernstein realmente es un ejemplo de persona un ejemplo de Rabino como él dijo nos conocimos hace seis meses fui a una de sus conferencias aquí en Buenos Aires para aprender de él aprendí mucho de él aprendí hoy también de él como todos ustedes está todo el tiempo estudiando todo el día enseñando todo el día haciendo mi job hoy me entero que también está en Atzalá salvando vidas es un ser humano extraordinario un también jajama ejemplo en el mundo es un honor para mí haber sido convocado para este Zoom y compartir con él unas palabras de Torah él dijo que está demostrado que a Kadosh Baruch que a Biajol le interesa tanto o más la relación entre las personas que lo que uno hace con el mismísimo Dios y yo quiero traer tres demostraciones de que es así como él dijo y como yo también estoy absolutamente de acuerdo la primera de las tres tiene que ver con Rosh Hashanay Kippur los días más elevados del año en donde uno se acerca más a Boreolam como nuestro Jajamim dijeron acercate que Raúl Biotó Karó cuando él está cerca como así uno aprovecha una promoción para comprar algo que está más económico que en otros momentos del año acá también Rosh Hashanay Kippur no se acerca más hay más sensibilidad y a dos opiniones diferentes de Jajamim hay Jajamim que opinan que lo que uno hizo con Hashem por ejemplo comió taref o trabajó en Shabbat es un tema y otra cosa es la que uno le hace al prójimo si lo ofendió levantó la mano lo humilló lo robó si uno hace Teshuva por las cosas que le hizo Hashem Hashem yo nunca más voy a comer taref Hashem nunca más voy a trabajar en Shabbat Hashem le perdona independientemente de que quede pendiente de las cosas que le hizo al prójimo si hizo o no Teshuva con el prójimo esto está perdonado porque en estas cosas se arrepintió pero es a Jajamim que dicen que todo tiempo que las cosas con el prójimo están pendientes que no le pidió perdón al que lo humilló y no le pidió perdón al que al que avergonzó o al que habló la llonara de él o no le devolvió el dinero al que le robó aunque se arrepienta de las cosas que hizo Abororam Hashem no lo va a perdonar primero arreglate con el prójimo y después vení de mí y pedíme perdón segunda demostración los viernes a la noche dicen nuestros sabios que cuando el hombre regresa del templo a su casa dos ángeles lo acompañan en el camino un ángel bueno y un ángel malo cuando llega a la casa y ven que están las velas encendidas que está la mesa puesta y están las camas extendidas el ángel bueno dice ojalá que el próximo Shabat sea igual y el ángel malo a la fuerza tiene que contestar amén pero si al revés si llega el hombre del CNIS y las velas no estaban encendidas y la mesa no estaba puesta y las camas no estaban extendidas el ángel malo dice ojalá que el próximo Shabat sea igual y el ángel bueno tiene que contestar amén me puse a reflexionar y llegué a la conclusión de que las tres cosas tienen que ver con el prójimo en primer lugar las velas saben por qué se prenden las velas por Shalom Bay para que haya Shalom en la pareja el hombre quiere ir al baño está la luz encendida el hombre busca su bata la encuentra busca su pijama la encuentra hace más tolerable más llevadera la relación con la pareja para eso hay velas el viernes a la noche en segundo lugar la mesa también la mesa puesta comparten una mesa comen manjares que no se comen días de semana se canta eso afianza la relación en la pareja y lo tercero también la cama van a descansar llegan cansados de toda la semana se pueden relajar dormir no dice que si llegaron a la casa y la comida era cayer entonces el ángel bueno dice que el próximo ya va a ser igual y el ángel malo dice amén no nada que tiene que ver con Boreolam las tres cosas tienen que ver con el prójimo esta es la segunda demostración y la tercera demostración que el todopoderoso antes de crear el mundo dijo voy a crear un mundo de favor quiero que el mundo que yo cree esté lleno de solidaridad esté lleno de amabilidad no dijo voy a crear un mundo de Mesuzá que todo el mundo tenga Mesuzá no dijo voy a crear un mundo que todos los hombres o cosas por el estilo se fijó a Shem que el mundo esté lleno de cosas entre uno y el prójimo como fue el título y el tema que el Rab Abraham eligió para esta conferencia causa un poco de extrañeza de ver a veces que la persona utiliza muchísimo dinero para cosas que no son ni Misbah de la Torah ni Misbah de Rabbanan como ahora voy a nombrar y sin embargo las cosas entre una persona y el prójimo que muchas veces son gratis sin embargo no lo hacemos ¿en qué invierte mucho la gente? en hacer Petejá por ejemplo en pocos lugares en el mundo hay remates en Shabbat muy pocos pero sí en la mayoría en Rosh Hashanah se remata ¿cuánto uno paga para abrir el Ejal en Calnidre? ¿cuánto paga uno para abrir el Ejal en Neidah? decenas de miles de dólares y no es ninguna Misbah de la Torah ni tampoco de Rabbanan ¿cuánto uno paga para el Yilián para llevarlo a la Tebá de Calnidre? una fortuna otro tema ¿cuánto uno paga para hacer Sandak? el hombre que sostiene al Beben en Milá se llama Sandak la Gemara dice hay gente que tiene miedo no le gustan los números pares por eso si un hombre por ejemplo en un año fue Sandak dos veces entonces trata de comprar una vez más que sea Sandak le dice a un mujer mira vos sabés que hay familia que no les interesa tanto ser Sandak yo te pago conseguime una vez así yo soy Sandak tres veces porque no quiero ser dos veces no es Misbah ni de la Torah ni de los Jajamín ser Sandak de un bebé y uno paga muchísimo dinero y muchas veces también paga la ciudad la fiesta porque es su nieto y sin embargo hacer favores que muchas veces son gratis cruzar a un niño en la calle estoy viendo cada vez niños más jovencitos cruzan la calle mi esposa y yo jamás dejamos cruzar a un niño de 5, 6, 7 años en la calle una Misbah hacerlo cruzar cruzar a un ciego a un anciano abrirle la puerta a alguien darle cambio a alguien que está pidiendo la que me da cuenta que había un gran Jajam que cuando su papá llegaba a la casa él decía ya voy ya voy y tenía 5 hijos varones no quería que ninguno de los 5 hijos le abra la puerta al abuelo él mismo se molestaba para abrir la puerta a su papá son cosas en que no hay que invertir un solo centavo y son Misbah de la Torah lo que Rabo hoy nos convocó para hablar es Misbah de la Torah las relaciones interpersonales ayudar al otro son Misbah de la Torah y muchas veces no hace falta gastar un solo centavo y acá como dije ejemplos no son Misbah ni de la Torah ni de los Jajam solamente son Jibú Misbah cariño por la Misbah cariño por la Misbah estoy dispuesto a pagar 20.000 dólares no hay proporción realmente por eso es importante esta charla llevar a cabo lo que dijo Rabo cuando me antecedió con la palabra la hermana dice Torah Tehillatá Gemilut Hasadim Besofá Gemilut Hasadim la Torah empieza con el tema este de favores y termina con favores primero voy a hablar del final porque ahí no hay discusión vamos a ver que en el favor del comienzo si hay un problema cuál es el fin de la Torah que termina con un favor Moshe Rabel murió y dice la Torah el Todopoderoso vino con todo su honor con toda su gloria y él mismo enterró a Moshe Rabel ese es el final de la Torah que termina con un favor y cuál es el comienzo de la Torah que comienza con un favor cuando Adama y John y su esposa como Rabo decía comieron del árbol prohibido ahí tuvieron inteligencia y ahí se dieron cuenta que estaban desnudos vino Borolam les hizo ropa de cuero ropa moderna ropa que se usa hoy de cuero y los vistió no solo les hizo ropa los vistió también un favor muy interesante hay una pregunta enorme para hacer acá ¿este es el primer favor de la Torah? de ninguna manera es el segundo hay otro antes ¿cuál fue el primer favor de la Torah? que la Torah comienza con un favor en el sexto día de la creación el Todopoderoso creó al ser humano la corona de la creación el mundo fue hecho por ustedes por mí por los seres humanos el sexto día creó a Adama y John Bayan y Jehu vegana y lo puso en el paraíso en el paraíso saben que los atendían no los mozos como un restaurante los ángeles atendían a Adama y a su esposa ¿qué le daban de comer? asado la comida más rica que hay en Argentina asado y le servían vino la mejor combinación así atendían los ángeles a Adama en el paraíso es un favor mucho más grande que el favor que hizo el que le hizo ropa y como la Gemara dice que el comienzo fue el que le hizo ropa si había un favor antes la contestación es muy pero muy interesante cuando hay alguien en un nivel muy alto muy elevado a todos nos gusta hacer un favor imagínense que nosotros 60 años atrás si hubiéramos vivido nos dicen le puedes hacer un favorcito a Rafez Haim y como no voy a hacer un favor corriendo voy a hacer un favor a Rafez Haim imagínense si hace dos meses nos decían a nosotros ¿puedes hacer un favorcito a Rafez Haim Kaneski que acaba de fallecer pero por supuesto toda mi vida estuve esperando que me digan que le haga un favor a gente de ese nivel es muy lindo hacerle favores es muy fácil hacerle favores Adama Ariyón que fue la única persona que ayer lo hizo con sus manos y no había pecado y estaba en el paraíso ¿quién no le hace un favor? pero después que comió del árbol de la inteligencia que ayer dijo de todos los árboles del mundo puedes comer menos uno y comió justo de ese y bajó estrepitosamente de nivel ¿quién le quiere hacer un favor? nadie va en contra de la lógica va en contra de mis sentimientos a una persona equivocada que pecó que merece ser castigada yo no que hace ningún favor esto es lo que dice la Gemara la Torá comienza con un favor ¿con qué favor? con el favor que Hashem vistió Adama Ariyón después de haber pecado eso es lo que vale y miren cuánto vale que Adama aprendió de Hashem ¿por qué Adama aprendió de Hashem? porque cuando no habían comido de ese árbol no le había encontrado un nombre a su esposa Habá no tenía nombre ustedes saben que es muy importante el nombre de una persona es la esencia de la persona y a Adama no le encontraba nombre después que pecaron Adama dice que llamó el nombre de su esposa Habá Habá viene la palabra vida Haim Haile Haim Habá ¿por qué? ella es la mamá de todo lo vivo ¿cómo es la mamá de todo lo vivo? la tenía que haber llamado la mamá de todo lo muerto al comer ella y después darle a su esposo del árbol prohibido trajo la muerte al mundo todos nosotros íbamos a ser inmortales como ella comió del árbol prohibido ahora cada uno tiene su final 70, 80, 100, 120 años máximo la mamá de todo la muerto tenía que haberla llamado pero Adama Arillón supo olvidar Adama Arillón supo perdonar aprendió de Boreolam lo importante es ayudar al otro después que cayó es muy fácil ayudarlo antes lo valioso es ayudarlo después por eso la guimara dijo que el comienzo de la Torah con favores es ese que le hizo cuando lo vistió al estar desnudos estamos nosotros ahora en un semiduelo no nos afeitamos no compramos ropa no hay alegría no hay bodas porque no se respetaron como correspondía se faltaban el respeto no pero el nivel que estaban la vara estaba muy alta como la vara que me dejó Raba Bram Berestein después de la conferencia que dio me dejó la vara muy alta entonces según el nivel que estaban no se respetaban como correspondía que se respeten esos jajamín por eso todos los años desde hace 1800 años estamos viviendo todos los años más de un mes de tristeza de falta de alegría y de semiduelo ¿cuánto cuesta saludar? ¿cuánto cuesta ser educado? ¿cuánto cuesta ser amable? dijimos antes 4 o 5 cientos mis padres pagaron 15 años de enseñanza privada digamos sala de 4 sala de 5 toda la primaria toda la secundaria para salir así maleducado para esos 15 años de enseñanza privada para que nos falte educación porque dicen nuestros sabios que si el semiduelo sigue no es por lo que hicieron ellos los alumnos de Biaquia es porque seguimos con el mismo defecto porque nosotros también nos falta educación nos falta preocuparnos por el prójimo por eso si una persona dice no pero el otro tiene defectos pero si fuera perfecto no necesitamos que la Torah nos diga sea amable con él saludalo a él la Torah nos reclama esto a pesar de que el otro tiene defectos porque acaso yo soy perfecto como para juzgar como para subestimar a los demás puede ser que alguien a una vez piense no con él no tengo trato no lo saludo no me interesa esa persona porque yo tengo más misbot es verdad que puede ser que tenga más misbot pero también puede ser que él tenga una sola misba que equivale a muchas que tenés vos puede ser que yo en 25 años cuántas veces me puse tefilín cuántas veces fui al crisis cuántas veces dices de acá cuántas veces tengo me desuzas la puerta de mi casa cuántas veces cuántas veces no robo cuántas veces no como taref en 25 años multiplíquenlo pero yo tengo un familiar muy cercano a mí que una vez en la costa de Buenos Aires no sé si era Mar de Plata no sé en qué lugar salvó la vida a una persona que estaba en el mar si cualquiera de ustedes lo ve esta persona de religioso no parece no hace falta parecer religioso pero salvó la vida de una persona en el mar yo jamás lo hubiera hecho entonces ¿cómo puede decir no lo saludo porque no es religioso menos que yo yo hago mucho más que él el único que sabe el valor de las millones es Boroblán y lo mismo al revés puede ser que tenga más pecados que yo pero tal vez un pecado mío vale muchos pecados de él entonces la balanza no está a mi favor no soy nadie para distinguir para discriminar a este lo saludo a este no este merece mi respeto este no lo merece quiero decir un concepto para ir terminando con la peraya de esta semana en que dojín está uno de los pesuquín y uno de los preceptos más importantes de toda nuestra sagrada Torah cabejoso si yo hubiera sido Dios con toda la diferencia que hay infinita yo hubiera dedicado por lo menos un versículo entero a estas tres palabras hasta los gentiles la conocen amarás a tu prójimo como a ti mismo pero ayer no le dedicó un versículo entero tampoco la puso al comienzo de ninguna peraya de toda la Torah tampoco lo puso subrayado tampoco entre negritas ni entre mayúsculas ni entre comillas nada absolutamente nada saben donde Hashem con su infinita inteligencia puso amarás a tu prójimo como a ti mismo en un pasuk escondido totalmente donde escondido en la peraya que vamos a leer el próximo Shabbat dice no te vengarás y no tendrás rencor contra los Yehudim y amarás a tu prójimo como a ti mismo yo soy Dios que no te vengarás la pregunta la Gemara preguntó esto que no te vengarás yo voy de un vecino toco la puerta y digo hola cómo te va buenas noches mirá estoy haciendo un llegado a ver a José casó un sobrino mucha alegría pero me faltan cuatro sillas ¿me prestás? me dice no no te presto bueno está bien gracias igual me voy a mi casa a los 15 días él toca mi puerta y me dice hola cómo te va buenas noches mirá le voy a hacer un cumpleaños a mi suegra me faltan unas sillas a tu suegra le vas a hacer el cumpleaños es el único en el mundo que hace cumpleaños a la suegra le voy a hacer un cumpleaños a mi suegra me faltan cuatro sillas ¿me prestás? no vos no me prestaste a mí esto es venganza dice la Torana no te puedes vengar aunque no te presto vos tenés que prestarle ¿qué sigue diciendo el Pazú? no tendrás rencor ¿qué es rencor? el mismo caso yo fui le toqué la puerta mirá tengo llave de mi sobrino sos tan amable de prestarme cuatro sillas así a gente no está parada no no te presto 15 días después se viene a mi casa y me dice algo increíble mirá le voy a hacer cumpleaños a mi suegra ¿me prestás cuatro sillas? le digo no si le haces cumpleaños a otros está bien pero justo a tu suegra le digo mirá te las presto pero mirá que yo no soy como vos ese veneno se lo guardó en el corazón todo ese tiempo fueron 15 días podían haber sido 6 años 7 años estuvo esperando el momento para chantarle en cara que él es superior al otro eso no se puede hacer esto es rencor dijo la Torah no te vengarás y no tendrás rencor y amarás a tu prójimo como a ti mismo sigue diciendo ahí el pasú que dije ahí escondido amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿a quién? ¿a qué prójimo? a mis hermanos a mis amigos a mis primos con los que pasé una infancia espectacular me acuerdo cómo jugábamos cómo nos divertíamos cómo paseábamos no a esos no ¿a quién entonces a gente tengo que amar como a mí mismo? a estos que te acabo de decir recién esto en ese mismo versículo al que se portó mal con vos que no te prestó las sillas ¿cómo? al que me clavó que la gente se tuvo que sentar en el piso a él te lo tengo que amar como a mí mismo sí a él pero así me estás pidiendo algo sobrehumano ¿cómo voy a amar a alguien que se portó mal conmigo? y así me muestra mirá mirá Yosef hubo un personaje en la historia que se llamó Yosef que los hermanos lo quisieron destruir lo quisieron borrar sobre la faz de la tierra lo tiró a un pozo con serpientes donde nosotros nos aguantamos con una cucaracha dentro de un pozo él estuvo con serpientes venenosas que lo iban a matar lo vendieron a los a los árabes sin saber si iba a terminar siendo esclavo si iba a terminar en África si iba a terminar en Oceanía y después Yosef fue rey de Egipto y cuando los hermanos vinieron a comprar comida él le dijo yo soy Yosef empezaron a temblar y a llorar y dijeron trágame tierra y con toda la razón del mundo ahora nos va a destruir y Yosef le dijo ustedes no me mandaron acá fue Dios no estoy enojado con ustedes yo soy creyente y ese es el motivo que en todos lados tenía éxito en la casa de Potifar manejó todo en la cárcel manejó todo en Egipto manejó todo porque sabía que lo que le gustaba y lo que no le gustaba lo manda Hashem las personas no existimos somos marionetas en manos de Hashem el que maneja el mundo entero es Boreolán entonces ahora se entiende perfectamente Pasú no te vengarás y no tendrás rencor de tus hermanos y amarás a tu prójimo como a ti mismo a esta misma gente que se portó mal como vos lo tenés que amar con todo tu corazón ¿por qué? porque Aní Hashem el que hizo todo soy yo yo quise que no tenga sillas para llevar a Boreol no a los vecinos si una persona es creyente entonces no tiene por qué enojarse y echarle la culpa a medio mundo este tuvo la culpa de esto la otra tuvo la culpa del otro el otro tuvo la culpa nadie tuvo la culpa de nada hay un Dios que maneja todo y ese mismo Dios empezamos diciendo hoy que ese que se preocupa cabiajón más por las relaciones interpersonales por el Benadam Lajavero como dijo Rab más que lo que uno hace con él mismo yo por mi parte terminé una vez más agradezco a Rab Abraham que hoy primero de mayo que nadie trabaja él me hizo trabajar pero fue un honor para mí acompañarlo y estoy a su disposición que sigan sus éxitos infinitamente amén de amén muchas gracias Rab realmente un placer escucharlo Jesús muy grande que nos transmite si quieren hacer unas preguntas por el chat ahí dejé también mi número de whatsapp y el que necesita también los datos de Rab Tarrab me los pide se los paso con gusto y quería decir solamente un par de puntos que recordé cuando el Rave estaba hablando hay muchas pruebas como el Rave trajo varias también hay dos tres pruebas más muy fáciles de recordar que cuando en la Gemara en Shabbat viene un Goy a convertirse le dice a Hilel decime qué tengo que hacer para convertirme qué le tendría que haber dicho mirá Shabbat no hagas idolatría Kashu Tarata Mishpajá muchas mitzvot que son súper importantes ¿qué le dijo Hilel? lo que no te gusta que te haga la voz no le vas a hacer el prójimo esa es toda la Torah eh Shabbat súper importante idolatría Kashu relaciones prohibidas le dijo Benadam la Javeró y le la saqué también se ha habido Rabi Akiva como dijo Rab dijo Beata la Javer Moja es una cosa muy grande incluye toda la Torah Beata amarás a tu prójimo como a ti mismo no dijo Shabbat se carga la Javeró Shabbat es súper importante hay mucho para hablar de Shabbat pero no dijo eso le dijo Benadam la Javeró también nosotros decimos todos los días en lo Advarín llamamos Jeper suyemos en pocas palabras estas son las cosas que la persona come los frutos en este mundo y lo principal para el mundo venidero nosotros decimos 10 cosas ahí se me hace G.P.A. al comienzo dice Rosh uno de los comentaristas y acá vemos esta Mishnah en P.A. que de 10 cosas 7 son Benadam la Javeró vemos que el Bosh Hu desea más lo que es Benadam la Javeró como es hay muchas pruebas más y hace poquito ahora una semana vino una persona en México acompañé a ver a Rav Shagga Steinman el hijo de Rav Shagga que quedó en su lugar también muy grande hijo de Adolador Hatán de Adolador de Rav Haim Zatzal Rav Shagga una persona muy especial y bueno le hizo una pregunta esta persona y Rav Shagga le dijo mira tenés que saber y eso lo dice Rav Haim que uno no fue creado para uno mismo uno fue creado para dar a los demás nosotros somos egoístas pero Ana Javeró te enseña a salir de tu ego no es todo mío todo mío todo agarro 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 la persona piensa que para ser feliz eso también depende mucho de las cualidades que hablamos la persona para ser feliz tiene que tomar ganar más dinero tomar más cosas comer más pasear más comprarse el último modelo cambiar el auto todos los años más 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 si alguien quiere la receta de la felicidad nos dice la Torá que tiene que hacer da hace gesed ser gesed vas a dar y vas a estar más feliz y también quería recalcar algo muy importante que hablamos con el Rav que todos hacemos gesed pero la Ariya Kador dice que la persona que hace gesed en todos lados y no hace gesed en su casa también todo el gesed que hizo afuera no se le considera nada es algo muy fuerte hay que pensarlo a las personas que tenemos cerca muchas veces bueno ya estoy en casa de mi esposa o ya este es mi papá y ya va a ser mi papá hasta los 180 no no hay que hacer gesed empieza siempre por las personas que están cerca de nuestro y también recordé lo que dijo Rav con esto quiero terminar si te hago una pregunta y si no a veces terminamos que el PLOS dice que cuando a veces le viene a la persona a pedir dinero ¿tenés cambio? si tengo cambio pero como dicen hoy en el coag no tengo fuerza agarrar meter la mano en el bolsillo sacar la billetera cambiarle dos de 50 por uno de 100 no tengo si uno cambia plata así está en el periodo de ese gesed está cumpliendo una mitzvah de la Torah no te sale nada como dijo Rav cuando vivía en Miami hace 20 años 20 y pico una vez salieron en el crisis y se optijata dejaron 180 mil dólares creo que llegó una cosa de locos si yo estaba ahí para eso sí que no es ni de rabaná como dijo Rav pero una mitzvah de la Torah no tenés que hacer nada no te cuesta nada abrir la puerta atender el teléfono también es gesed hoy en día este me está llamando ya me llamó 10 veces no lo atiendo hace gesed te está buscando porque no lo vas a atender no que no quiero hablar estoy peleado hace gesed hace shalom y para terminar también lo que dijo Rav quería me acordé unas cosas que de Gamera dice que nadie sabe quién tiene la sangre más roja qué quiere decir acá no importa quién está más alto este es un tzaddika religioso es un tamihajam y este apenas empezó si parece que apenas empezó quizás está mucho más arriba que esa persona tamihajam un rab que se sienta en el misaf que le dan todo el cabol cuando entra y rab rab gaon atzadik una persona simple uno dice este no vale nada no es así no importa la persona dónde está no importa cuánto subió cuánto se esforzó cuánto corrigió su midot así que yo no veo acá dice una pregunta qué pasa con los goins si se les puede guardar rencor bueno hay todo tipo de goins como hablamos antes de goins rashaim no sé si se guarda el rencor pero no sé qué dice Rav no guarda el rencor pero seguro que no dan el cabol pero la Gemara dice que uno tiene que darle el shalom antecederle el saludo incluso un goy meyuk no había ni siquiera un goy que le antecedía el saludo hay que saludar a todos hay que dar el cabol ¿por qué? porque hacemos kidu yayem y esa es la mitzoma más grande dice la Torah que así como kidu yayem es la mitzoma más grande también jirul yayem cuando uno profana yayem dice mirá este religioso este no saluda este hace este este hace el otro es un jirul yayem hay que tener mucho cuidado así que para hacer kidu yayem que tratamos de hacer lo que podemos vos hayem tratamos de corregir las midot y besate hayem vamos a ver si hacemos en algún momento otra charla quería agradecerles a todos por haber entrado yo sé que es domingo es difícil la verdad cola cabot nosotros estamos acá ¿para qué? para corregir nos aprovechemos estuve hace ¿cuándo fue? el viernes pasado hay una persona que vos hayem la conozco desde que empezó su teyugá hace tres años más o menos él era teniente la oficial del ejército en la unidad de combate de Dubdeban Dubdeban son los que entran en los campos refugiados árabes más peligrosos que hay entran ahí disfrazados como árabes hacen operaciones especiales era ahí oficial muy amigo mío estuve porque estuve en la ciudad de él entonces digo vamos a vernos en unos minutos me contó que hace unos días atrás también se encontraba ahí cerca de me hallaré de repente uno empezó a tocar bocina así como loco y él me dijo mira si hubiese sido unos años atrás yo me bajo sin pensarlo le rompo la ventana una persona fuerte muy fuerte que como dice mejor tenerlo de amigo ¿sí? dice no sé cómo me aguanté si me aguanté apenas iba a abrir la puerta y me aguanté pero en otro momento sin Torah sin duda le hubiese roto la ventana y ese es el placer que uno tiene estar contento de poder corregir las cualidades para eso que está Tashem solamente con Torah no hay cosas fuera de la Torah todo está en la Torah ahí también es Hamim así que quería darle para que cierre al Rab también Jajama Rata Rab nuevamente agradecer al Rab por haber estado a todos ustedes por haber entrado que escuchemos solamente Besorotomod Rab dejamos y puede cerrar bueno yo una vez más agradezco a todos los que nos acompañaron muchas gracias especialmente a usted Rab o preocuparse siempre por difundir la Torah la mayor cantidad de rincones del mundo entero que Hashem los bendiga a todos los bendiga a todos los bendiga a todos ¡Gracias!